En estos días de tristeza y soledad Recorte a la mujer que quise mucho Pregunto a mis amigos dónde está O si alguien por ahí la vio pasar No la busques más mi amigo Pertenece a otro amor Ella sí te quiso mucho Por tu amor cuánto sufrió Y no puedo olvidar La mujer que mucho quise El destino así lo quiso El tiempo fue lo que hizo No lo pude remediar Y no puedo olvidar La mujer que mucho quise El destino así lo quiso El tiempo fue lo que hizo No lo pude remediar La mujer que mucho quise El destino así lo quise El destino así lo quiso El tiempo fue lo que hizo No lo pude remediar No lo pude remediar No lo pude remediar Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar La mujer que quise mucho El destino así lo quise 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 El destino así lo quise